En las últimas horas en hechos aislados se han registrado dos hechos de sangre en el municipio de Buga. El primer caso se presentó en el barrio Valle Real, en donde fue asesinado un joven identificado como Jonathan Rodríguez Patiño, de 20 años de edad, quien fue interceptado por un par de hombres a la altura de la carrera 30 con calle 13 en la zona occidental de esa ciudad y quienes sin mediar palabra le propinaron seis disparos causándole la muerte en el lugar de los hechos. El joven se desplazaba por este sector a bordo de una motocicleta Yamaha BigWi 125 de color azul. En la reacción de la policía minutos después, mediante la activación del plan candado, se logró la captura de uno de los presuntos sicarios quien se desplazaba en una motocicleta Suzuki. Según la policía del primer distrito a este individuo de 25 años, se le incautó un teléfono celular con las evidencias, al parecer, de haber participado como coautor de este homicidio, por lo que quedó a disposición de la Fiscalía. De otro lado, en el barrio La Onda, sobre la calle 27 con carrera 14B, fue asesinado un joven de 22 años identificado como Dylan Steven Manzano Vásquez. El hecho ocurrió cuando esta persona se desplazaba por el lugar e individuos quienes al parecer se movilizaban en una motocicleta le propinaron varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, dejándolo tendido en el lugar sin signos vitales. Hasta el sitio llegó personal del CTI de la Fiscalía para realizar la inspección técnica al cadáver e iniciar el proceso investigativo pertinente que ayude a esclarecer este asesinato.